Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. ¡Gracias! 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 Nuestro Salvador venció Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guía san nos mostró que Él vendrá, Él vendrá Sobre las nubes vendrá anunciando su amor Sobre los aires dirá que el tiempo llegó Los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Nuestro Salvador venció en victoria prometió que Él vendrá Él vendrá, Él vendrá Al Consolador de Dios, su guía san nos mostró Él vendrá, Él vendrá Sobre las nubes vendrá anunciando su amor Sobre los aires dirá que el tiempo llegó Y los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Su novia amada viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrarán, un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios ¡Una vez más! Él vendrá, nuestro Dios 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 Te empiezas conmigo bien Habito al abrigo del Altísimo Yo moro bajo la sombra del Omnipotente Dios Yo habito al abrigo del Altísimo Yo moro bajo la sombra del Omnipotente Dios Nada me faltará, nada me faltará Nada me faltará, nada me faltará Si estás conmigo Dios Nada me faltará Nada me faltará, nada me faltará Nada me faltará, yo lo sé Nada me faltará, nada me faltará No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero rendir mi vida a ti y reflejar, y reflejar tu amor, tu amor y tu pasión Quiero vivir tu voluntad, tu voluntad, y compartir al mundo la verdad Quiero cantar de tu amor, tu voluntad, y compartir al mundo la verdad El camino y la verdad, en el hay esperanza, en el hay paz Yo quiero contemplar, Jesús es el Señor Jesús es el camino y la verdad, en el hay esperanza, en el hay paz Yo quiero proclamar, Jesús es el Señor Jesús es el camino, en el hay paz Jesús es el Señor Jesús es el camino y la verdad, en el hay esperanza, en el hay paz Yo quiero proclamar, Jesús es el Señor ¿Cuánto sale un grito de jubilón? ¡México! ¿Quién vive? Jesús es el Señor Con tus palabras en mí, quiero vivir en tu voluntad Escribe tu historia en mí, quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños, quiero estar cerca de ti Veñas perfecto mi camino, viviré junto a ti Se trata de ti, de ti, se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración, se trata de ti, de ti Se trata de ti Con tus palabras en mí, quiero vivir en tu voluntad Con tus palabras en mí, quiero vivir en tu voluntad Escribe tu historia en mí, quiero estar cerca de ti escribe tu historia en tu voluntad Vivo para cumplir tus sueños, quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti, me digas perfecto mi camino Vivo para cumplir tus sueños, quiero estar cerca de ti Y créas perfecto mi camino, viviré junto a ti Se trata de ti, de ti, de ti Se trata de ti Jesús, se trata de ti, me adoración Se trata de ti, de ti Se trata de ti, de ti, se trata de ti Jesús Se trata de ti, me adoración Se trata de ti, de ti Vivo solo para ti, vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Yo solo vivo, yo solo veo Vivo solo para cumplir tus sueños Se trata de ti, de ti Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, de ti Se trata de ti, de ti Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi Señor Se trata de ti, de ti Se trata de ti, mi Señor Se trata de ti, mi Señor Se trata de ti, de ti Se trata de ti, mi Señor Se trata de ti, mi Señor Se trata de ti, mi Señor Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Los cielos proclaman tu majestad Y como no he de alabarte, oh Dios Se ha sido todo para mí Se ha sido todo para mí Se ha sido todo para mí Como no he de cantarte, oh Dios Se ha sido todo para mí 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 Todo para mí Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, yo me sirvo para amarte Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, viviré para amarte Tus cielos proclaman tu gloria Tus cielos declaran tu majestad Tus cielos proclaman tu gloria Tus cielos declaran tu majestad Cómo no, el de alabarte a Dios Se ha sido todo para mí Se ha sido todo para mí Tus cielos proclaman tu gloria Se ha sido todo para mí Se ha sido todo para mí Se ha sido todo para mí Todo para mí Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Danzaré, danzaré Yo me sirvo para amarte Cantare, danzare, celebrare ante a mí Cantare, danzare, vivir en la parte Cantare, danzare, celebrare ante ti Cantare, danzare, celebrare ante ti Cantare, danzare, mire para la parte Cantare, danzare, aleluya Cantare, danzare, celebrar y asistir Cantare, danzare, mire para la parte Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Señor queremos ver tu gloria Tenemos sed de tu presencia Queremos más de ti Jesús Más de ti Más de ti Ser tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven, ven y lléname de tu gloria Ven, ven y lléname de rama de tu sol Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Ven, ven y llename de tu gloria Me rindo a tus pies Mi alma, ven y llename de tu gloria Mi alma gime, abrázame Tu Espíritu de tu gloria Mi alma, ven y llename de tu gloria Ven, ven y llename de rama de tu unción Y en mi aquí dispuesto Ven, ven y llename de tu gloria Y en mi aquí dispuesto estoy Ven, ven y llename de rama de tu unción Y cantamos Y cantamos Más de ti Más de ti Dilo Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Todo lo que anhelo Es tu presencia Más de ti 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 Y más de ti Oclama, pídelo, pídelo Más Más de ti Señor, queremos más Más de ti Más de tu presencia Más de ti Queremos ver tu gloria Más de ti Gloria Yo quiero ver tu gloria Gloria Santo Espíritu de Dios Y en mi aquí dispuesto Ven, ven y llename de rama de tu unción Ven, ven y llename de rama de tu unción Más de ti 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 Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos Y nos rendimos Que tu reino Venga ahora a este lugar Padre nuestro Eres Santo Tú que habitas En lo alto Hoy venimos A exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos Solo a ti Como en el cielo Nos rendimos Ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Como lo es En el cielo Ven, desciende Y reina Solo tú Como en el cielo Como en el cielo Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos Y nos rendimos Que tu reino Venga ahora a este lugar Padre nuestro Eres Santo Tú que habitas En lo alto Hoy venimos A exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos Solo a ti Como en el cielo Nos rendimos Ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Como lo es En el cielo Ven, desciende Y reina Solo tú Como en el cielo 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 Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, te siente y reina solo tú Como en el cielo Yeah, yeah, yeah Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Dile Rey de Gloria Rey de Gloria Yo me lindo Rey del Cielo Levanto a ti mi voz Que mi adoración Sea grande a ti Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar tu corazón Que mi adoración sea grande a ti No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Señor Rey de Reyes Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco Mientras me acerco A tu trono A tu trono Glorificate Rey de Reyes Señor de señores No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú ¡No hay nadie como tú! ¡No hay nadie como tú, Señor! Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono, glorifícate Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono, glorifícate 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 Señor, Señor, glorifícate Glorifícate, Señor Glorifícate 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 Glorificate, glorificate Dale más fuerte las palmas al Rey Poderoso, Invencible, Admirable, Grande, Fuerte, Dios, Rey de Reyes Asombroso, Incomparable Eres Increíble Todopoderoso, Grande Eres Increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está You are mighty, never ending You are holy, you are powerful King of all kings, Incomparable You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Oh, oh, oh Increíble, Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, Invencible Tú eres increíble, Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo Exaltado estás Oh, oh, oh Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú